Hola a todos, mi nombre es Priscila Serrano y esto es La Plena Hola a todos, estamos muy felices de poderles tener aquí en nuestro tercer episodio de este podcast La Plena en donde únicamente hablamos La Plena sobre diferentes temas y diferentes situaciones que hemos vivido Entonces el día de hoy tengo a alguien muy especial aquí con nosotros y el invitado del día de hoy es mi romano, Samuel Serrano Bienvenido Samuel, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más de quién eres, para la gente que no te conoce ¿Qué haces con tu vida? ¿A qué hora sales por el pan? No, mentira, no, pero cuéntanos, ¿cómo estás Samuel? Hola, hola a todos, hola Priscila Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí para poder hablar de la verdad porque hay tantos podcasts que son así random me hablan de cualquier tontera pero en realidad aquí podemos hablar cosas que tienen propósito y cosas que en realidad nos van a edificar y algo que a mí me encanta es hablar de en realidad de Dios porque él es tan genial y hay tantas cosas que queremos entender o tantas cosas que nos parecen chéveres de él que conversamos, suponte yo tengo un amigo y siempre nos ponemos a conversar de este tipo de temas y es lo que más llena nuestro corazón Bueno, cuéntanos un poco más, ¿cuántos años tienes? ¿qué estás haciendo? ¿en qué te estás enfocando? Cuéntanos un poco más para que te puedan conocer y puedan saber quién eres Yo le traje a mi hermano el día de hoy porque a mí me gusta tener distintas edades porque son distintas perspectivas y para este tema que vamos a estar hablando el día de hoy que en un momento les vamos a decir cuál es creo que no había persona más indicada que tú entonces quiero que te conozcan un poco también los que nos están escuchando y viendo Bueno, yo me llamo Samuel Serrano Tengo 16 años ahorita estoy ya graduando en el colegio Estás en sexto curso, ¿no? Ajá, ya estoy acabando sexto curso y yo soy productor musical estoy produciendo música ya mismo saco un álbum nuevo ahí para mis seguidores Samuel Serrano Music está en Instagram Sí, ahí estoy en Spotify mi música y todo y yo vamos a sacar en YouTube también me gusta el sushi ¿qué más? And I love Jesus Soy un Jesus lover Sí, bueno el Samuel también es parte del liderazgo de acá de EGB porque dentro de EGB tenemos tres edades distintas tenemos los teens que son desde los 13 hasta los 19 los jóvenes que son desde los 20 hasta los 25 y los jóvenes adultos que son desde los 25 hasta Rivia entonces el Samuel es parte del liderazgo de teens también y es alguien que a pesar de que sea mi hermano y que a veces me saque de quicio admiro mucho ¿y cuál es el área que yo diría como que de verdad es una de las áreas ¿te estás poniendo nervioso conmigo? No Es una de las áreas que más como que admiro de mi hermano y es su relación con Dios como de verdad ñaño algo aquí en Ecuador decimos ñaño entonces algo que de verdad yo admiro de ti es la relación que tienes con Dios y muchos me han hecho Muchas gracias, muchas gracias Ay, bueno Entonces muchos me han hecho esa pregunta ¿Cómo puedo llevarme bien con Dios? ¿Cómo puedo tener una relación con Él? ¿Cómo puedo de verdad que Él sea mi mejor amigo y que Jesús sea mi mejor amigo? ¿Cómo puedo escuchar de Él? Y yo creo que todo en nuestra vida nace de una relación con Dios así que el día de hoy ese es el tema vamos a estar hablando ¿Cómo llevarme bien con Dios? ¿Cómo ser honesto con Dios? ¿Cómo tener una relación con Él? Y como no sólo tener una relación así como buenos días Señor gracias por este día amén, aleluya, chao sino de verdad tener una relación íntima con Él entonces ese es el tema de hoy y de eso vamos a estar hablando cuéntanos un poco tú Samuel porque tú yo soy testigo de eso le veo todo yo le veo todos los días a mi hermano y todos los días él se levanta a orar a buscar de Dios y él tiene de verdad una relación con Él cuando hay algún problema el Samuel va y se encierra en su cuarto y ora o le dice Señor aquí estoy y tú sólo escuchas y sabes que el Samuel está orando pero cuéntanos un poco más ¿Cómo inició esa relación con Dios? ¿Y cuándo fue el momento en que tú dijiste necesito tener una relación con Él? O sea el momento que yo conocí a Jesús fue de chiquito cuando una vez estábamos orando con mis papás o sea yo le doy gracias a Dios porque tengo papás que desde pequeño me han hecho conocerle y yo conocí a Jesús como en un encuentro entonces yo lo sentí yo no me acuerdo que lo haya visto pero yo lo pude sentir y me comencé a reír y a reír y siempre he crecido con eso luego como no me acuerdo como a los 11, 12 años ahí no me acuerdo por qué o cómo pero ahí me entró como en mi corazón unas ganas de buscar de Dios o sea una necesidad por Dios entonces yo buscaba y adoraba y toda la cosa y siempre me pasaba que no sentía nada entonces lloraba me ponía a adorar ponía música y toda la cosa y no sentía nada y yo decía ¿por qué no te siento? ¿por qué no te siento? si yo te estoy adorando te estoy buscando y ¿por qué no me dejas sentirte? y yo no sé por qué me ponía así ¿por qué no me sentía? ¿por qué no te frustrabas? sí y me frustraba y era el mayor deseo de mi corazón o sea el sentir la presencia de Dios y una vez fuimos a una conferencia y en esa conferencia había una sesión y ya me metí a como un taller y era como un cuarto chiquito y ahí comenzaron a ministrar y ahí por fin pude sentir otra vez la presencia de Dios yo creo que Dios era probando mi corazón y como que mirándome desde arriba riendo o sea a ver si me hartaba si decía que no y si decía no esto ya no ya me harté de estar buscando y no sirve de nada o si en verdad yo quería esa relación con Dios en verdad si en verdad yo le amaba en verdad yo deseaba eso eso él me estaba probando entonces ese momento yo sentí y comencé a llorar y llorar y siempre que he tenido una relación con Dios ha sido porque yo me he visto en la necesidad de tener o sea desde que conozco a Dios y desde que he sentido su presencia nunca he podido vivir sin ella porque es tan chévere la vida que Dios te da en su presencia la vida que Dios te da en él que es tan difícil vivir luego de haber vivido con Dios luego de vivir con Dios vivir sin Dios es chafazo o sea me siento tan vacío me siento tan me afano por todo me preocupo por todo vivo sin razón vivo afanado y no tengo a quien ir no tengo a quien preguntarle las cosas no tengo respuestas para nada si es que no tengo a Dios entonces siempre en mis debilidades y en las cosas malas en las cosas buenas que he hecho siempre me he visto necesitado de tener una relación con Dios porque yo soy débil y yo le necesito a él ajá bueno entonces wow estás diciendo varias cosas muy importantes tu relación con Dios partió desde un primer encuentro con él yo creo que es muy importante que como jóvenes dejemos de vivir de los encuentros de alguien más o dejemos de vivir de las experiencias de alguien más o de las experiencias de nuestros papás igual los dos somos hijos de la misma persona de las mismas personas somos hijos de pastores y si tú nos estás escuchando y eres hijo de pastor creo que este es uno de los mayores consejos que te puedo dar y vamos a hacer una plena solo para ustedes pero deja de vivir de las experiencias de tu papá de tu mamá solo porque tus papás sean pastores no significa que tú automáticamente eres santo eres salvo y todo chill no cada uno debe tener su experiencia con Dios igual los jóvenes que nos están viendo muchos inconscientemente empezamos a vivir de las experiencias de nuestro líder y de alguien más o solo de venir a la iglesia el domingo y así pero debemos anhelar algo más porque eso va a cambiar nuestras vidas si queremos de verdad genuinamente creer en Dios y mantenernos en este tiempo tan loco que estamos viviendo si queremos de verdad tener esa relación debemos tener nuestro propio encuentro con Dios y de verdad oramos porque tú puedas tener ese encuentro con Dios pero ese encuentro lo vas a tener el momento que lo empieces a anhelar y que te hartes de vivir de los encuentros de alguien más y nunca vas a vivir tan lleno como cuando vives con una relación con Dios totalmente entonces porque digamos nosotros que somos hijos de pastores como que usamos ese ejemplo porque muchos hijos de pastores no creen en Dios o no siguieron en la iglesia o se hartaron de todo esto hay distintas razones cada caso es diferente pero yo creo que una es porque tal vez no pudiste tener un encuentro personal tuyo con Dios llegó una edad en la que yo dije yo no voy a vivir de los encuentros de mis papás yo quiero tener un encuentro con Dios personalmente y le busqué al Señor y gracias a Dios desde muy pequeña pude tener esos encuentros y por eso yo puedo decir que estoy fundamentada en la fe o sea que estoy fundamentada y Dios es real y nadie me puede decir lo contrario porque yo tuve ese primer encuentro con Dios y sigo teniendo y eso es algo que te va a marcar y te va a cambiar entonces te queremos incentivar a que tengas ese encuentro con Él un encuentro genuino y le digas tal vez nos estás escuchando en tu cocina o en tu cuarto o en donde sea o en el carro Señor quiero tener un encuentro contigo de verdad quiero conocerte y quiero tener yo mi encuentro contigo yo quiero tener esa experiencia y esa primera impresión como cuando conoces a alguien así es no hay que complicar las cosas solo dile Señor quiero conocerte y ya está sí y en realidad el cristianismo se trata de eso se trata de que seguimos a una persona porque le conocimos se llama Jesús porque Jesús Él vino a tratar no con las cosas que hacíamos sino con nuestro corazón entonces digamos la gracia tú no te ganas por obra sino te ganas por fe porque en tu corazón decidiste creer porque nosotros nunca nos podríamos haber ganado la gracia entonces así como Jesús vino digamos los fariseos ellos hacían toda la ley eran así se sabían toda la Biblia de memoria se sabían el Pentateuco se sabían toda la ley castigaban a los que no le hacían hacían la ley y todo eso pero en realidad en sus corazones ellos estaban podridos y eso es lo que Jesús dijo ellos eran como sepulcros blanqueados porque dentro de ellos solo estaban muertos pero estaban pintados de blanco entonces lo que Jesús vino a tratar es más que nada nuestro corazón y no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el amor de Dios y nada que tú puedas hacer para que Dios te odie ya está porque Dios te ama y Dios te ama y tú estabas diciendo algo súper interesante que es nosotros seguimos a Jesús genuinamente honestamente entonces tener una relación con Él es lo más honesto que puedes hacer literalmente entonces tenemos que parar de ser gente que solo asiste a la iglesia que solo cuando hay la alabanza alaba sino de verdad seamos jóvenes seamos jóvenes que siguen a Jesús seamos jóvenes que no solo decimos ay sigo a Jesús y subo a Instagram o no seamos falsos dejemos de ser fake y de aparentar una relación con Jesús cuando puertas adentro ni siquiera le dices buenos días entonces de verdad paremos de ser fake paremos de ser falsos y tengamos esa relación con Dios y esa es una de las metas que tenemos y de los anhelos de nuestro corazón es que tú puedas ser genuino porque la verdad que feo vivir todo el tiempo algo falso sino que puedas Dios es real entonces ¿por qué lo vives como si fuera falso? ¿por qué vivimos algo que es tan real como si fuera falso? cuando no lo es Dios es real y Él quiere tener una relación contigo ¿verdad? sí y justo eso estaba diciendo la religión complica todo y la religión es el diablo porque el diablo lo que quiere hacer es complicar todo para que parezca que tienes que hacer un montón de cosas buenas para caerle bien a Dios y ojalá te responda y toda la cosa o como antes incluso en la era medieval que tenías que pagar dinero para que tus parientes se vayan al cielo y se quedaban en el limbo entonces todas esas cosas complican y eso es lo que el diablo quiere complicar que tú te acerques a Dios y lo único que debes hacer es decir quiero conocerte así como invitas a tus amigos a tu casa ven a comer unas alitas así también le dices a Dios ven a mi vida quiero tener una relación contigo así es entonces el punto de este podcast no es juzgar a nadie ni nada sino que podamos de verdad ser juninos con el Señor y el punto de todo este de este episodio sobre todo es poder como poner una pequeña semillita en ti de que inicios a tener esa relación con Dios y si ya la tienes que la sigas creciendo entonces número uno es importante que tengamos que tengamos un encuentro genuino con Dios eso va a cambiar tu vida totalmente totalmente y vas a poder caminar una vida honesta genuina y una relación con Dios honesta y eso es algo muy importante que dirías que es lo que sigue después de haber tenido ese encuentro con Dios que es como lo que inicia en ti las ganas de seguir conociéndole bueno yo creo que el rato que sientes eso o sea nunca has sentido nada igual entonces claro no hay nada que se pueda sentir igual que cuando Dios te toca porque no hay ninguna droga ninguna poción mágica que te haga sentir de esa manera no hay ningún romance que puedas tener que te haga sentir tan amado como Él entonces tú te vuelves como por decir adicto al amor de Dios porque es como que se siente tan bien y tienes que regresar a Él y sobre todo no te atormenta tu conciencia porque cuando tú haces algún placer del mundo y lo aceptas en tu vida si se siente bien esos cinco minutos pero luego tu conciencia se queda atormentada para siempre y tú te quedas ahí eso te baja full tu autoestima cuando tú haces alguna cosa mala y por más que para agradar a tus amigos o para encajar en algún grupo tú te quedas te sientes mal porque por algo tenemos una conciencia pero cuando Dios te toca tú sabes que es lo correcto porque en Dios no hay no hay oscuridad y cuando Dios te da de su presencia es un amor genuino porque lo que nos da este mundo lo que nos da el diablo lo que nos ofrece todo eso es falso y nada nunca te va a llenar como el amor de Dios entonces es como el siguiente paso es continuar esa relación pongámoslo como si fuera alguien con el que estás hablando ya estás hablando yo que sé quiero conocerte ya un chico le dice una chica o un amigo yo que sé quiero conocerte entonces la manera de conocer a una persona igual de conocer al Señor es seguir hablando con Él seguir teniendo una relación con Él seguir leyendo su palabra o sea sus mensajes ya digamos que la palabra es los mensajes que Él te envía entonces seguir leyendo esa palabra ¿qué me quiere decir hoy? Dios como abrió el Whatsapp yo que sé pongámoslo así para que podamos dar entendernos mejor lo que estamos diciendo pero me entiendes la Biblia está llena de mensajes de Dios para ti y también de mensajes que Dios le dio a las personas que la describieron en ese momento de sus vidas entonces todo eso te va a poder llenar y te va a ayudar a seguir creciendo en esa relación con Él entonces una vez que ya tienes ese encuentro que está diciendo el Samuel que tuvo cuando era más peque que fue un encuentro que te cambió la vida cuando ya tienes eso a partir de eso sigue construyendo la relación con Dios ¿verdad? o sea seguir construyendo y eso es también algo que tienes que poner tú de parte porque Dios está poniendo de parte entonces tú debes poner de parte una relación se identifica desde dos lados ¿verdad? sí yo creo que lo clave de eso que tú dices como que ya recibí el encuentro y ahora ¿cómo lo continúo? es que en la palabra dice la parábola del sembrador y es de unas que se le cayó en el camino otras que sembró en espinos en los pedregales y otra en tierra fértil y las tres anteriores creo que eran antes de la tierra fértil son semillas que bueno unos recibieron y sí recibieron gozo y qué bonito al momento pero luego vinieron problemas y luego vinieron le descolaron porque era cristiano cosas así y eso apaga eso apagó la semilla en su corazón o otros que eran los espinos que cayeron y se sembraron los espinos y crecieron pero esos espinos que representaban los placeres de este mundo y los afanes y todo lo demás eso le ahogaron también y prefirió escoger lo que tiene el mundo a lo que tiene el Dios lo que tengas que abandonar tú por Dios o sea tú continúas eso tu relación con Dios y por eso uso esa parábola de las semillas que en algunos digamos por ejemplo ese encuentro que tú dices el encuentro inicial fue la semilla que Dios sembró y muchos se contentan al principio pero luego se apartan por las distintas cosas que yo dije entonces lo que tú debes hacer es sin importar las cosas que tú tengas que dejar o sin importar que pase esto esto otro tú continúes ahí buscando tu relación con Dios y también como tú decías hay que poner de tu parte o sea para como dice la palabra que de madrugada le busquemos que le busquemos de mañana no es como que me voy a usar el baño y comienzo a decir hola señor ¿cómo estás? no sino tú le das un tiempo un tiempo especial para estar con él ajá lo que estás diciendo es así lo que estás diciendo del ejemplo de las semillas es así Dios pone un inicio una semilla inicial pero también nosotros tenemos que cuidarla regarla sacar la maleza que puede dañar esa planta sacar la hierba mala que la puede rodear entonces la parábola dice de tres de cuatro distintas situaciones en las que se planta una semilla y en una de ellas florece porque está en tierra fértil entonces también debemos nosotros tenemos la responsabilidad de convertir nuestra vida en tierra fértil y alejar todo lo que puede corromper esa semilla y dañar esa semilla y eso es así entonces número uno todo inicia con un encuentro con Dios y número dos nosotros empezamos a cultivar esa semillita del encuentro que tuvimos con Dios a cuidarla y a limpiar nuestras vidas para que esa semilla pueda crecer ¿cuál crees que sería el siguiente paso después de ya preparar la tierra y ya preparar la semilla ¿cuál es el siguiente paso? de esa relación con Dios o sea yo creo que para desarrollar una relación con Dios tú tienes que buscarle a Dios cada mañana debes poner un tiempo determinado cada mañana de orar claro eso lo haces tú también todos los días tienes un encuentro con Dios o sea quiero que sepan que el Samuel está hablando de algo que él vive y que él experimenta y que también nuestros papás han inculcado en nosotros y creo que es algo correcto que ellos han inculcado construir día a día esa relación con Dios no dejar que se seque claro porque el rato que tú paras de orar es cuando te quitas el ritmo porque es como decirte te saltas un día de tu ejercicio ¿me entiendes? ya no vas a tener los mismos resultados que vas a tener si hacías ejercicio seis días a la semana que hacer dos veces o una vez entonces hay veces que a mí me pasa que oro todos los días de la entre semana y luego como el fin de semana estamos ocupados no oro y eso me quita el ritmo y me siento que me separé de Dios y me siento como que ya estoy metido en otros temas pensando en otros temas y pensando en mí mismo y ya no estoy pensando en las cosas que Dios me quiere hacer pensar o sea yo no estoy enfocado en Él y ¿cómo quito mis ojos de Dios cuando paro de orar? entonces cuando paro de buscarle ya se va quemando las relaciones como cuando no hablas con una persona bastante tiempo ya como que te comienzas de los dos lados ya se comienzan a perder interés y toda la cosa esa amistad se para de desarrollar eso es así entonces algo que es importante que creo que debemos hablar es que debe ser una prioridad para nosotros si queremos que una relación que de verdad tener una relación con Dios debe convertirse en una prioridad y es importante que como jóvenes tengamos prioridades full no importa si eres teen eres joven o joven adulto no importa la edad que tengas es un momento en tu vida en el que tienes que aprender a poner prioridades y cuál es tu prioridad número uno debe ser Dios y tu relación con Él debemos hablar en un podcast a mí siempre me surgen muchos temas de los que debemos hablar pero de las prioridades hay que ser gente que tenga prioridades y no nuestra vida va a ser un reverendo desastre tenemos que tener prioridades y sí o sí la relación con Dios tiene que ser top one nuestra primera prioridad y de ahí organizar el resto y nuestra familia y todo ¿me entienden? pero número uno es nuestra relación con Dios porque el resto de relaciones y el resto de situaciones nacen de eso entonces para ti de verdad es una prioridad yo soy testigo y para nosotros es una prioridad tener una relación con Dios nosotros creemos en tener una relación con Dios y lo que nosotros hablamos aquí es porque lo vivimos nunca vamos a hablar de algo que no vivimos o que no ¿me entienden? sino que de verdad lo que hablamos aquí es porque lo vivimos y uno de los éxitos en nuestras vidas y de poder atravesar estas etapas de nuestras vidas el colegio la universidad el trabajo porque también yo trabajo Samuel está en el colegio produce su música ¿me entienden? atravesar estas etapas de la vida con éxito y seguir permaneciendo en Dios a pesar de que el mundo se desmorone mantener esa relación con Dios entonces ahí es cuando tú también empiezas a poner de tu parte Dios está disponible para ti 24-7 la cosa es tú cuando estás disponible para Dios entonces ponerte ese tiempo de buscar al Señor cada día entregarle al Señor tu día pregúntale Señor ¿qué es lo que quieres para mi vida este día? ¿qué hago? y entregarle a Él y Señor ¿qué pasa con esto? ¿me está pasando esto? ¿verdad? entonces es yo sí es algo de todos los días una relación con Dios es algo de todos los días tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere para tu vida cada día recibir algo nuevo algo fresco cada día tiene sus sus adversidades sus situaciones y nosotros debemos estar listos para enfrentarlas ¿y cómo lo vamos a enfrentar si no estando de la mano de Dios? sí así como tú decías yo creo que debe ser lo más importante en nuestra vida la relación con Dios porque si la perdemos no tenemos nada porque el momento que Dios se separa de nuestras vidas no tenemos a quién ir nosotros nos separamos de Él Él siempre está ahí claro entonces el momento que tú te separas de Dios no tienes a quién ir a quién vas a ir a quién vas a ir en tus problemas quién es el que te va a llenar ahora o sea y ahora vas a vivir una vida vacía el momento que tú ya no tienes una relación con Dios y por eso es tan importante es una prioridad porque ¿qué dice en la Biblia? que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido entonces antes de preocuparse digamos si tú tienes un problema económico o tienes una deuda o estás buscando todavía no tienes dinero para poder meterte a tu universidad o incluso enfermedades quieres ser sano de algo no te tienes que tú fijarte en eso sino tienes que fijarte en poner a Dios primero y cuando tú pongas a Dios primero Él se va a encargar de todos tus problemas porque cuando tú buscas de todo corazón de todo corazón de todo corazón a Dios y le buscas de todo tu corazón y buscas hacer su voluntad y tu mayor deseo es agradarle ahí es cuando ya en tu corazón ya no está que me dé dinero Dios o que me dé esto o que me dé esto otro sino en tu corazón está Él y nada más y ahí es cuando ya no se vuelve importante de que si eres famoso de que si no eres famoso o de que si te vuelves rico todas esas cosas vendrán por añadidura y ni siquiera durarán tanto porque un día ya nos vamos a ir pero lo importante y lo que durará es la relación con Dios que tú construiste en ese tiempo así es totalmente totalmente y saben lo que dice en Eclesiastes 12 ahorita que estaba buscando este versículo es un versículo que debemos atesorar es sabiduría este es un año yo lo he dicho mil veces es un año que hay que tener sabiduría y ser sabios es buscar tener una relación con Dios o sea es sabio tener una relación con Dios y teniendo una relación con Él te haces más sabio entonces ¿qué dice Eclesiastes? 12.1 acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento o sea hay otra versión que dice busca al Señor en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y para que no regreses atrás a tu juventud y decir Dios mío o sea qué desastre sino de verdad busquemos al Señor en nuestros días de nuestra juventud y en los que vendrán de verdad busquémosle al Señor para que podamos tener contentamiento es una vanidad estar afanado en esta vida caminar afanado y siempre vas a caminar con afán y de eso habla también Salomón en la iglesia este es es un afán y la manera lo único que nosotros debemos hacer es alegrarnos tener contentamiento y cómo lo hacemos teniendo una relación con Él entonces de verdad creo que se ha puesto una imagen incorrecta de lo que es tener una relación con Dios no todo el mundo lo ha hecho pero tal vez si ha habido ese paradigma de que ay qué cargoso tener una relación con Dios y orar toda no la verdad es que es algo muy lindo es que es algo que te levanta a ti como persona o sea la relación más edificante que puedes tener es una relación con Dios no te estamos diciendo que te vas a poner una burbuja y solo solo voy a hacer solo es mi única relación y el resto vaya así no sino que la relación más edificante que puedes tener en tu vida es una relación con Dios y él añade el resto de relaciones que deben haber en tu vida entonces de verdad es como es algo tan lindo y que queremos que tú lo experimentes y lo tengas y también Samuel cuéntanos un poco más de tu relación con Dios y porque ya aprendimos que número uno nace de un encuentro número dos debemos cuidar y preparar nuestra vida para poder dejar que esa semillita que Dios puso en nuestras vidas crezca o sea esa relación florezca y número tres entendemos que también nosotros tenemos que poner de parte y tenerlo tener una relación continua y estar de continuo ahí ¿qué crees que es lo que hace el boom para tener esa relación con Dios? o sea como para mantenerla porque ya ahora la tenemos ¿cómo la mantenemos? yo creo que esta respuesta a lo que tú me dices igual como que la diferencia entre lo que tú dices de qué cargos orar y a la otra persona que sí le gusta orar en realidad la raíz de todo eso es cuando tú en realidad conoces a Jesús más que orar porque te toca así sino en realidad conoces por eso perdura la relación con Dios por eso sigue para siempre porque cuando tú conoces y te haces amigo de Dios o sea eres él es tu amigo él es tu padre ahí es cuando ya tienes una relación con él y lo amas en verdad él está en tu corazón y cuando tú te separas de él tú lo sientes y te sientes mal y por eso le extrañas claro le extrañas le extrañas esos tiempos cuando estabas con él cuando él te llenaba de su amor y cuando pasabas tiempo con él y han habido a veces que yo me he acostado en su pecho y he pasado tiempo con él y eso no tiene precio nada de eso tiene precio y por eso por qué dura como tú decías cuál es el siguiente paso por qué dura para siempre esto porque no tiene precio y esto te marca como nunca y eso es lo que te marca para siempre porque pueden venir otras cosas pueden venir bueno dificultades pueden incluso te pueden decir no ven vamos a esta fiesta le conozco esta man guapasa y toda la cosa y tú dices wow sí está guapa y te muestran en la foto y toda la cosa pero tú dices pero no porque el amor de Dios se siente mejor y no me importa cuán guapa puede ser la man yo amo más a Dios y todas las relaciones que vengan a futuro nacerán de esa relación con Dios entonces hemos estado literal justo hablando de eso de las emociones de la mejor pero todo eso nace cuando tienes una relación con Dios todo eso nace cuando tienes esa relación con Él porque esa relación es eterna o sea es una relación muy linda y una relación en la que siempre puedes contar Jesús de verdad es el amigo con el que siempre puedes contar y queremos nosotros incentivarte a tener una relación con Jesús y a seguir a Jesús y también a tener relaciones con gente que te edifique igual pero que tengan ese amigo en común contigo claro entonces me entiendes como también después de esto como formas un círculo social chévere que te edifique también que tengan esa relación en común y todo no estamos diciendo que no puedes ser amigo con los de tu universidad yo creo que bueno ese es un tema que hay que hablar ese es otro tema pero todo va a nacer y todo va a estar bien en tu vida si tienes una relación con Jesús claro y es algo que no tampoco se puede explicar con palabras porque el momento que tú experimentas y conoces te das cuenta de lo hermosa de la hermosa persona que es Él de cuán amoroso es Él de cuán humilde es Él de cuán misericordioso y gracioso es porque el rato que tú digamos te redimiste porque todos hemos hecho alguna tontera en nuestra vida y la hemos embarrado y el momento que tú chuta te sientes como perro mojado y vas y dices o sea lo único que se me ocurre hacer ahorita es ir a Dios incluso si hay gente que no sabía si era real o no y dices o sea Dios si eres real haz algo de mí y como yo decía el momento que tú lo conoces y ves wow me perdonó me limpió en realidad me dio de su amor lo pude sentir y Él siendo el creador de todo me quiso conocer eso es lo que te marca para siempre y esa marca es lo que tú dices tengo que ir de nuevo tengo que ir de nuevo a seguir con Él tengo que ir de nuevo porque cada vez que tú oras eres agradable para Él y es todo un ciclo tú vas a orar porque quieres agradarle y porque quieres agradarle Él te pone el deseo de orar ¿cachas? y por eso vuelves a orar y cuando vas a orar Él te vuelve a poner ese deseo de agradarle sin palabras Señor Samuel es que es así queremos que mira si tú te has alejado de Él nos estás escuchando y tú dices la verdad yo no tengo una relación así con Dios y te has alejado de Él hoy es el día para regresar Él está esperándote Él no es alguien que está enojado contigo o que porque hiciste esto te va a odiar o porque no Dios es un Dios de amor y Dios te ama entonces cuando tú te arrepientes y regresas a Él Él está con los brazos abiertos esperándote entonces queremos finalizar este podcast porque creo que hemos hablado fundamentos para poder tener una relación con Él y llevarte bien con Él y de verdad construir esa relación con Él tal vez le llamemos bueno no sé se me están ocurriendo algunos títulos chateando con Jesús chateando con Dios o cómo llevarme bien con Dios pero bueno hemos hablado de esto porque creemos que es sabemos que es el fundamento de todo y si tú nos estás escuchando y tú dices yo me he alejado de Él no tengo una relación con Él no te condenes hagámoslo ahorita porque no damos el primer paso todos juntos a tener esa relación con Él hagámoslo juntos te vamos a guiar en una oración para que puedas regresar tu vida a Él y puedas reiniciar tal vez tú dices yo tuve una relación con Él así pero por circunstancias de la vida situaciones de la vida me he alejado de Él acerquémonos juntos todos ahorita que te parece Samuel guiémosles a todos los que nos están viendo para finalizar este podcast a dar ese primer paso para tener la relación con Jesús y que tú puedas construir eso ya depende de ti también pero queremos dar este paso juntos todos en este momento así que terminemos este podcast de la plena dando esa oración todos juntos guíanos tú Samuel bueno muchas gracias por permitirte permitirme guiarles y lo que debes hacer ahorita es solo cierra tus ojos porque ahí no te vas a distraer y lo más importante es que lo que vas a decir ahorita dilo genuinamente de todo corazón y si en realidad tú quieres esa relación con Dios Él te va a responder en este momento así que digámosle Señor Jesús en este momento yo veo que necesito una relación contigo yo no quiero vivir más sin ti no quiero vivir más sin ti no quiero vivir más lejos de ti porque esta vida que tengo sin ti es vacía y te pido Señor Quiero conocerte Respóndeme Quiero poder hablar contigo Quiero poder oír tu voz Y sobre todo Yo sé Que cuando tú me des de beber Esa agua Nunca más tendré sed En otras palabras Que cuando tú me toques Estaré satisfecho Para siempre Y no tendré que buscar satisfacción En otras personas Ni en otras cosas Te necesito Señor Jesús Te invito a mi corazón Sé mi Señor Y sé mi Salvador Y yo creo Que tú resucitaste Y que estás vivo para estar conmigo Estás vivo para estar conmigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Señor Y en este momento oramos Por todos los que nos ven Y te pedimos Padre Que ahí en donde esté En tu presencia Venga y puedan tener Un encuentro contigo Que a lo largo de este día Que a lo largo de esta tarde De esta noche A la hora que nos estén escuchando Señor Te pedimos que tu presencia Pueda tocar sus vidas Y que ellos puedan tener Un encuentro contigo Que marque sus vidas Que cambie sus vidas Y que inicie esa relación contigo Te pedimos Señor Jesús Que seamos jóvenes Que tengan una relación diaria Que tengan una comunión contigo Y dile ahí Señor Genuinamente Quiero tener una relación contigo Hoy inicio un chat contigo Hoy iniciamos un chat con Dios Así que les damos muchas gracias Amén y Amén Le damos muchas gracias A todos por estar conectados Hoy con nosotros A través de Spotify Nos puedes encontrar Como La Plena En Spotify Y también nos puedes encontrar En Youtube Como Ministerio de Palabra y Poder Por ahora Estamos transmitiendo A través del canal De la Iglesia Este episodio Hoy es el primer día Que se va a subir a Youtube Este episodio Y estamos muy felices Nos puedes seguir En arroba Somos GV En Instagram Me puedes seguir Como Prissy Serrano En Instagram Y al Samuel Como Samuel Serrano Music Y nos estamos viendo Una próxima Samuel Gracias por estar aquí ¿Quieres terminar Con algunas palabras Es decir unas últimas palabras? Bueno yo les quería Te quería dar gracias A ti por invitarme También En realidad es full chévere Poder hablar de esto Con todos ustedes Y poder compartir La persona más maravillosa Que yo conozco Que es Jesús Así es Bueno muchas gracias Por haberte conectado Con nosotros A La Plena Donde únicamente Se habla la verdad Y la cruda Y la plena De todos estos temas Este fue nuestro Tercer episodio Nuestro tercer episodio Y nos vemos En una próxima vez Esto fue La Plena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!